Para comenzar con un tutorial como crear una tienda online con Blogger paso a paso, accedes a la siguiente página web www.blogger.com y nos va a mostrar la página principal de Blogger voy a presionar clic en Crea tu Blog y nos mostrará el formulario para iniciar la sesión con tu cuenta de Blogger al crear tu cuenta de Google o de Gmail automáticamente ya tienes tu cuenta de Blogger aquí vas a colocar tu correo electrónico o tu número de celular que se encuentra vinculado a tu cuenta de Google o de Gmail luego clic en Siguiente y vas a colocar tu contraseña luego de colocar tus datos vas a presionar clic en Inicia la sesión o Enter y nos enviará aquí a la página de Blogger aquí como puedes observar no hay ningún blog en esta cuenta de Blogger y lo que voy a hacer es lo siguiente puedes ubicarte en la parte superior izquierda donde dice Blog Nuevo o puedes ir donde dice Crear Blog yo voy a ir donde dice Crear Blog y nos muestra la opción de colocar un título yo voy a colocar Megashop y aquí vamos a colocar la dirección de correo electrónico que se encuentre habilitado yo voy a colocar lo siguiente crear tu tienda online con Blogger aquí tú vas a colocar un nombre más comercial para tu tienda online yo estoy colocando esto por fines didácticos del video tutorial para que se muestre el dominio rápidamente he puesto Crear tu tienda online con Blogger.blogspot.com y aquí vas a seleccionar cualquier plantilla yo voy a seleccionar la de sencillo o simple y luego clic en Crear Blog esperamos unos segundos y ya se ha creado el blog ahora bien si nos ubicamos en la parte superior izquierda está el nombre de mi blog aquí puedo crear un blog nuevo y voy donde dice Ver Blog y nos muestra un blog simple de Blogger y lo que voy a hacer es voy a acceder a la siguiente URL que voy a dejar en la descripción del video para que puedas descargar la plantilla aquí dice la plantilla Megashop es una plantilla para que puedas crear una tienda virtual en Blogger automáticamente al instalarlo se va a configurar todas las opciones para que puedas crear una tienda online completamente gratis aquí nos muestra la opción Free recuerda que la URL la voy a dejar en la descripción del video para que puedas descargarlo rápidamente y de forma gratuita aquí dice Free descargar aquí nos muestra y ya en la parte inferior izquierda ya nos muestra que se ha descargado la plantilla aquí nos muestra una opción de que si yo deseo acceder a la versión de pago en este caso no ya se descargó voy al escritorio voy a cerrar aquí y ya nos muestra la plantilla aquí está la plantilla y voy a presionar clic derecho y voy a ir donde dice extraer en Megashop Free y ya nos muestra la carpeta accedemos a la carpeta y aquí como puedes observar nos muestra toda la información para que pueda instalar la plantilla voy a presionar clic aquí en documentación y nos va a mostrar las opciones para configurar nuestra tienda antes de eso aquí nos muestra un archivo en formato XML como puedes observar que es lo que voy a instalar para que se muestre la plantilla ahora bien aquí lo voy a cerrar y voy a hacer lo siguiente voy a ir en mi cuenta de blogger o en mi blog de blogger a la opción tema y luego en la parte superior derecha nos muestra crear copias de seguridad o restablecer clic aquí y nos muestra la opción de subir un archivo aquí dice seleccionar archivo y voy aquí a mi plantilla de Megashop y donde dice Megashop Free documento XML lo selecciono y luego voy a presionar clic en subir esperamos unos segundos y como puedes observar ya se muestra la plantilla aquí y voy a esta opción que es para los dispositivos móviles o celulares aquí está y voy a ir a la opción que dice aquí personalizado y luego clic en guardar y automáticamente ya se muestra la versión para dispositivos móviles como puedes observar recuerda accedes luego seleccionas la última opción de personalizado clic en guardar y ya se va a mostrar la opción de dispositivo móvil ahora si yo voy a mi blog aquí yo voy a ubicarme en la parte superior izquierda del blog y ya me muestra la plantilla como puedes aquí observar aquí está la plantilla y todo lo necesario ahora bien vamos a configurar las principales opciones de la plantilla aquí por ejemplo en el manual como he accedido al manual accedes a la carpeta aquí dice documentación y aquí nos muestra las opciones que vamos a seguir para configurar la plantilla aquí nos muestra como colocar el método de pago de Paypal aquí tú te tienes que estar creando una cuenta de Paypal que en realidad es muy sencillo aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí nos muestra la plantilla y voy a ir donde dice diseño y nos mostrará el esquema de nuestra plantilla aquí está y aquí nos muestra el bloque de Paypal clic en editar y aquí tú vas a colocar tu correo electrónico de tu cuenta de Paypal aquí está en próximos video tutoriales te voy a mostrar como crear una cuenta de Paypal paso a paso desde cero aquí está aquí vas a colocar tu correo electrónico de Paypal luego clic en guardar listo y luego guardar diseño esa es la primera opción ahora nos muestra la opción de configurar el slider luego nos muestra las categorías aquí nos muestra cómo configurar las redes sociales y cómo hacer un botón de suscripción para las personas que desean más información de tu tienda online la opción de las categorías y la opción del slider para que se pueda cambiar esta parte y las categorías que están aquí la voy a hacer en la última parte del video tutorial lo que voy a hacer ahorita es voy a configurar el botón de suscripción voy a copiar todo esto como puedes aquí observar esta parte la voy a copiar lo denotas y es lo que se muestra en esta parte de DPV subscribe hasta la parte de lead aquí está aquí lo vas a poder ver en el manual lo selecciono y luego lo voy a pegar como se muestra aquí entonces voy a ir a la opción donde dice footer C4 editar y luego lo voy a pegar clic en guardar luego guardo el diseño actualizo mi plantilla y en la parte inferior se va a mostrar como puedes usar las redes sociales y el botón de suscripción para el correo electrónico aquí tú puedes cambiarlo al español como puedes aquí observar aquí están las redes sociales y lo que voy a hacer es como puedes aquí observar aquí nos muestra facebook twitter google plus rss y nos muestra linkedin voy a cambiar los dos iconos por youtube y por instagram porque ya no existe la red social de google plus entonces lo que voy a hacer es voy a editar y aquí donde dice ffa google plus voy a colocar instagram aquí y aquí voy a colocar youtube es en la parte que está aquí como puedes observar lo voy a eliminarlo de acá para que puedas ver como funciona aquí voy a colocar en vez de google plus instagram y en vez de rss youtube y automáticamente lo voy a guardar y luego voy a guardar el diseño y de esta forma ya se va a mostrar facebook twitter instagram youtube linkedin y aquí se va a mostrar lo que es la opción de suscripción ahora bien voy a entrar a google traductor para traducir mi plantilla al español vamos a ver aquí aquí tenemos más opciones ahora bien esta parte voy a traducirlo lo voy a copiar y voy a google traductor traductor de google y voy a transcribirlo lo pego clic derecho control b y este texto en español lo voy a copiar o control c y voy a editar la parte de aquí pero ya al español aquí está vamos a colocar aquí lo siguiente suscríbase aquí entre la vez listo guardar luego guardar diseño venimos a la plantilla y ya se encuentra en español dice suscríbase a nuestro boletín para obtener actualizaciones importantes sobre nuestra red y las historias aquí está aquí tienes más opciones para que puedas tú traducirlo aquí nos muestra sin app aquí puedes configurar más opciones aquí como puedes observar se muestra sin app y yo le voy a colocar aquí suscríbete por ejemplo suscríbete o suscríbase aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar acá suscríbase y aquí vamos a colocar ingresa envalúe ingresa tu email tu email tu email listo clic en guardar esperamos unos segundos ya se ha guardado guardar diseño no te olvides actualizamos y ya se muestra suscríbase como puedes aquí observar y aquí se muestra ingresa tu email luego aquí están las redes sociales aquí puedes configurar las urls como lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a acceder aquí a mi facebook de mi canal para que puedas ver como funciona vamos a ver aquí está vamos a acceder aquí está nuestro facebook del canal y lo voy a configurar también aquí editar y nos muestra facebook aquí como puedes observar y aquí nos muestra hrf aquí está y lo voy a pegar acá así en este caso lo voy a pegar acá listo y luego clic en guardar guardar diseño esperamos aquí actualizamos nuestra tienda online esperamos unos segundos a que se configure a que cargue y venimos aquí a la opción de facebook y automáticamente nos va a enviar a nuestra página de facebook en este caso yo he colocado la página de facebook de nuestro canal aquí está ves aquí en twitter instagram youtube linkedin vas a hacer lo mismo aquí está lo vas a colocar acá yo solamente lo he colocado en facebook para que puedas ver como se colocan los enlaces de tus redes sociales luego de esto que más se puede hacer aquí aquí dice acerca de mi tecnología de blogger estas opciones las voy a borrar como la voy a borrar de la siguiente manera aquí nos muestra natbar editar en este caso lo voy a dejar así atribución donde dice con tecnología de blogger aquí como puedes observar se muestra con tecnología de blogger yo lo voy a eliminar eliminar listo para que ya no se muestre con tecnología de blogger aquí nos muestra el acerca de mi y ver perfil completo acerca de mi también lo voy a eliminar listo aquí nos muestra ya se ha eliminado el acerca de mi tecnología de blogger y voy a borrar los archivos archivo de blog y lo voy a eliminar también aceptar luego clic en guardar diseño actualizamos y ya no se muestra como puedes aquí observar ni el acerca de mi en los archivos de blog ni tecnología de blogger ahora vamos a hacer la parte más importante como se van a crear las entradas aquí nos muestra un manual como puedes aquí observar y voy a a subir yendo a entradas aquí y voy a crear entrada y voy a colocar aquí polo polo plomo plomo y aquí voy a colocar un texto cualquier texto que yo quiera por ejemplo voy a copiar este texto que está acá para que puedas observar como funciona y luego voy a subir una imagen subir archivos y voy a aquí tengo unas imágenes polo marrón esperamos lo selecciono seleccionar en este caso lo tengo que subir desde aquí me había confundido no es de html sino de redactar y ahora lo voy a subir aquí está de este blog ya está lo subimos y aquí se va a colocar la descripción también en por ejemplo tendría que salir aquí el botón de descripción que en este caso no sale aún pero voy a publicarlo listo actualizamos y ya nos sale nuestro polo como puedes aquí observar accedo y ya nos muestra como puedes aquí observar el texto aquí nos muestra unas opciones que se van a cambiar vamos a cambiar ahorita este texto lo voy a eliminar a ver aquí está nuestra imagen y lo voy a pegar de nuevo a ver que tal se muestra actualizar actualizamos y bueno aquí el texto no se muestra bien voy a eliminar un poco de texto aquí por ejemplo aquí voy a eliminarlo de acá actualizamos ahora venimos acá y sigue con ese problema vamos a dejarlo por el momento sin texto si en este caso lo podemos colocar acá abajo el texto vamos a probar si se puede colocar aquí abajo el texto actualizar actualizamos aquí y ya se muestra el texto debajo había que colocar la imagen y luego el texto como puedes aquí observar aquí puedes colocar los vínculos en este caso ya se ha creado el vínculo si actualizamos y ya está como puedes aquí observar la descripción aquí lo puedes agregar al carrito como puedes aquí observar ahí está puedes aumentar más en este caso aún no se ha colocado el precio como se coloca el precio de la siguiente manera lo voy a editar etiquetas y aquí como puedes observar se muestra el precio como se coloca el precio aquí está price underline o guión bajo y se va a colocar el precio en este caso yo le voy a colocar price guión bajo y voy a colocarlo en dólares 20 dólares ahí está lo voy a colocar aquí en el bloque de nota para que puedas observar listo así se va a colocar price y tú vas a a colocar aquí la moneda y la cantidad y luego clic en finalizado y luego en actualizar listo actualizamos aquí y ya se muestra el precio aquí como puedes aquí observar ahí está la de gas al carrito y ya se muestra el precio aumenta la cantidad 2 son 40 3 60 4 80 etcétera listo ahí está que más se tiene por aquí aquí nos muestra una opción para que se pueda colocar la descripción pero esta opción hay que habilitarla venimos acá a configuración aquí está configuración y luego venimos a preferencias de búsqueda y aquí nos muestra las metaetiquetas de descripción editar luego sí aquí vas a colocar la descripción que se ha colocado en esta parte o la descripción que tú quieras para que se muestre aquí en tu blog lo pegas guardar cambios dice que es muy largo a ver voy a quitar aquí lo guardo los cambios luego voy a venir entradas editar y ya nos muestra descripción de búsqueda ahora bien este texto lo voy a copiar y lo voy a pegar recuerda que tienes que subir antes la imagen y luego la descripción lo pego acá finalizado actualizar venimos aquí actualizamos y la descripción se muestra ya en esta parte y ya no en la parte inferior si tú deseas que no se muestre esta opción simplemente lo editas eliminas el texto actualizas y ya no se muestra la parte de aquí pero esta opción se va a mostrar solamente si lo colocas en esta parte descripción de búsqueda listo pero antes tienes que habilitarlo en configuración referencia de búsqueda y lo puedes editar aquí aquí vas a colocar sí y luego vas a colocar aquí en la descripción guardar cambios listo aquí tenemos ya vamos a home y ya nos muestra el producto para que se agregue al carrito si es que deseo el carrito y ya se muestra el producto luego aquí puedes colocar algunos links como puedes observar aquí yo voy a hacer la prueba de la siguiente manera voy a colocar aquí acerca de para que puedas observar como lo coloco vienes aquí diseño bajamos el scroll acerca de editar colocamos el texto listo aquí también en los links editar vamos a colocar aquí inicio pero también se va a colocar el enlace aquí el enlace seleccionas aquí y vienes a esta opción que dice crear vínculo aquí vas a pegar el enlace y listo ya se ha creado así vas a colocar todos los enlaces actualizas y ya tienes aquí el acerca de y el enlace como puedes aquí observar así vas a colocar todos los enlaces aquí están los post más conocidos o los más populares que se muestran solamente al acceder a la entrada como puedes aquí observar ya automáticamente se muestran los post populares aquí está las redes sociales ya te mostré cómo se configura se cambia el idioma con traductor de google o google traductor aquí salen los post que sale automáticamente las entradas más populares ya te mostré cómo se crean los links el acerca de y vamos a realizar la configuración aquí aquí como voy a cambiar las imágenes y las categorías para culminar con el tutorial y no sea muy largo luego aquí venimos y vamos a ir donde dice tema aquí está bueno en este caso voy a guardar el diseño listo y voy donde dice tema y luego voy donde dice editar html listo esperamos y según nuestro manual que ya nos ha mostrado cómo se suben productos la manera cómo se cambia el footer suscripción y lo que vamos a hacer es lo siguiente se van a cambiar aquí en las categorías aquí está lo copiamos dice feature categoría así de esta forma y lo voy a copiar acá aquí voy a presionar clic dentro y voy a presionar control f con mi teclado control f ahí está control f con mi teclado y lo voy a buscar luego enter lo pego y vamos a buscar lo siguiente vamos a buscar aquí buscamos más abajo seguimos buscando vamos a ver y ya nos muestra aquí la información aquí puedes cambiar aquí tienes esta etiqueta como puedes aquí observar ten info que está aquí aquí la puedes colocar luego enter y aquí puedes cambiar el número de celular puedes colocar aquí el número de celular aquí puedes colocar tu correo electrónico contacto arroba programacionfacil.com aquí puedes cambiar nosotros contacto soporte y puedes colocar enlaces aquí también de la manera como te mostré con facebook puedes colocar aquí enlaces en el asterisco listo aquí tienes como puedes observar vamos a subir aquí un poquito más vamos a ver por donde estamos luego ya lo configuramos esto aquí tienes las categorías que se muestran aquí en el menú voy a cambiar el menú rápidamente aquí tienes home lo puedes cambiar por inicio tienes que buscarlo main menú como puedes aquí observar lo colocas acá contacto control F y luego lo vas a colocar acá y luego enter aquí está main menú control F y luego aquí vas a colocar negocios luego aquí tienes internet tienda y así vas cambiando y también vas colocando aquí los enlaces como puedes aquí observar no lo voy a hacer para que el tutorial no sea tan largo de la misma forma aquí también puedes estar haciendo lo mismo vamos a seguir bajando vamos a seguir viendo que más se puede configurar aquí puedes configurar los sliders como puedes aquí observarlo de aquí aquí yo lo voy a cambiar aquí voy a colocar tienda virtual para que puedas observar cómo funciona tienda virtual cambia los textos descuentos descuentos aquí puedes cambiar comprar ahora vamos hacerlo vamos a ver aquí vamos a aquí está listo comprar ahora vamos a ver comprar ahora ahora listo ahí está y ahora también vamos a arreglarlo aquí ya y luego aquí puedes cambiar más cosas aquí tienes la url donde dice data src aquí lo puedes cambiar esta es la imagen se puede cambiar y de qué manera la vamos a cambiar nos vamos a páginas listo creamos una página nueva y aquí nos vamos a la imagen subimos una imagen aquí tengo una imagen de portada de prueba la voy a colocar vamos a ver aquí logística en este caso no es aquí es en iconos portada vamos a ver esta portada voy a colocar una de prueba la selecciono la añado y voy a colocar portada 1 y luego clic en publicar recuerda que tienes que ir a páginas aquí está editar html y vas a copiar toda la ruta de acá lo voy a pegar acá para que puedas observar vas a copiar toda la ruta que está aquí hasta la parte de acá ahí está hrf hasta donde dice jpg o gif o png aquí está entre comillas como puedes observar y luego lo vas a pegar acá vamos a ver aquí y lo pegas en el sitio que tú quieras aquí está lo pegamos y listo ahí está aquí puedes cambiar todo lo voy a cambiar al español para que puedas observar los mejores productos productos listo y luego de esto que más tenemos aquí ya se ha cambiado el slider una parte así lo vas a hacer para cada uno aquí están las categorías aquí se van a cambiar hombres aquí vamos a colocar mujeres y aquí vamos a colocar por ejemplo niños vamos a ver y ya está aquí también puedes cambiar la url voy a cambiarla aquí de prueba lo voy a pegar listo y estas son las principales opciones aquí luego vas a darte cuenta que hay más opciones para cambiar ya las opciones que están aquí las voy a hacer en próximos videotutoriales la parte 2 para continuar configurando nuestra tienda online luego le doy click a guardar tema ya se ha guardado recuerda luego guardar tema actualizamos nuestra tienda y ya se ha cambiado como puedes observar el número el contacto he cambiado algunos algunos ítems al español le he puesto aquí un enlace también inicio aquí está lo mismo tú vas a hacer con lo de aquí solamente lo cambio en dos aquí está nosotros contacto soporte aquí está la portada nueva aquí está la portada que he cambiado aquí está los nombres hombres mujeres y niños el producto aquí tienes el post popular suscríbete etcétera aquí tienes las principales configuraciones ya depende de ti que tú le cambies esto a tus opciones ya te muestro cómo se cambia al español ya te muestro cómo se cambia aquí el contacto el número al español todo aquí ya te muestro cómo se cambia también los slider aquí se muestra cómo puedes observar tienda virtual descuentos comprar ahora ya te muestro cómo se cambia aquí las imágenes del slider de aquí el texto la forma cómo se sube los productos cómo se cambia el footer accedemos aquí la forma cómo se va a colocar el precio el texto recuerda que tienes que guiarte del manual que está aquí cuando se va a descargar la plantilla y aquí tienes la opción de enviar a checkout aquí la persona va a colocar su nombre correo electrónico el método paypal procedemos con el pago y ya automáticamente se va a conectar con paypal aquí nos muestra el precio 20 dólares aquí está polo plomo y aquí se va a iniciar la sesión con la cuenta de paypal que va a pagar aquí vas a seleccionar el país la persona que va a comprar y va a colocar su número de tarjeta la fecha de vencimiento nombres todo y va a cancelar lo que te quiera comprar en tu tienda virtual como puedes aquí observar así funciona esta plantilla para que puedas crear tiendas virtuales en próximos videotutoriales voy a configurar toda la tienda para que puedas aprender a crear una tienda online de forma gratuita bueno mis queridos amigos eso es todo por el videotutorial si te ha sido de mucha utilidad el videotutorial no te olvides de dejar tu like de dejar los comentarios y de compartir el video en las redes sociales para que más personas se beneficien con el contenido del canal también no te olvides de suscribirte al canal para seguir creciendo nuestra comunidad bueno mis queridos amigos nos vemos hasta el siguiente videotutorial un fuerte abrazo